Este lunes en la capital del estado, el gobernador Javier Duarte se reunió con industriales representantes de la empresa India Aditya Birla Group, quienes le presentaron un proyecto para establecer en el estado una fábrica que procesa el humo negro hasta convertirlo en diversos productos que abastecen la industria automotriz y aeronáutica. El humo negro, explicaron los industriales indios, es un derivado del petróleo, se utiliza primordialmente para la fabricación de llantas, por lo que su intención es poner en funcionamiento un grupo empresarial indio que manufacture cemento, aislantes y llantas en el territorio veracruzano. También se reunió el gobernador Duarte de Ochoa con dos importantes grupos empresariales del país, quienes le anunciaron grandes inversiones para la entidad veracruzana, las cuales generaron entre 10.000 y 12.000 empleos a lo largo de tres años. El gobernador Duarte de Ochoa dijo que Veracruz es un estado muy atractivo para los inversionistas porque hay seguridad, estabilidad social y política y un gobierno facilitador convenció de la importancia de las inversiones para la generación de empleos. En su despacho de Palacio de Gobierno, el mandatario veracruzano se reunió por separado con representantes de los grupos Chedraui y Copen.